¿Queréis un buen sistema de seguridad y cimato gratis? Pues nada, a seguir los consejos del cabrero. Yo, el cabrero, como soy tan famoso, estoy harto de los autógrafos. Voy al Mercadona, me persiguen, me acosan. Esto de la fama no hay quien lo aguante. No sé cómo Cristiano Ronaldo lo puede aguantar. Mis vecinos están hartos. Vivo en una urbanización y no paran de entrar y robarnos. Hemos puesto hasta un guarda de seguridad. Mi mujer, cuando va al Mercadona, debe de traer el carro lleno de comida. Lo trae lleno de libretas y papeles para que les firmen autógrafos. Estoy ya hasta las narices. Voy a tener que hacer algo. Ya ves tú, el otro día estaba cagando y me tocan por la ventana para que me firmara un autógrafo. No me dejan ni cagar. Estoy desesperado. Entonces, he cogido y he actuado radicalmente. La vin con pae, con dos cojones. He cogido y he desactivado mi servicio de alarma. He desconectado las cámaras de vigilancia que había en la casa. Y he dejado de pagar el segurata que había en la puerta, la urbanización, la comunidad, todo. Y por si faltaba poco en el jardín de mi casa, he colgado tres banderas. Una bandera de Afganistán, otra de Pakistán y otra negra del Estado Islávico. Este que está de moda. Y he puesto una alfombrilla en la entrada de mi casa. Que pone, bienvenido a la República Independiente del Cabrero. Ahí, con dos cojones. Y ahora, estoy súper relajado, tío. Ya ves tú, somos vigilados por la policía local. Por la policía nacional. Por la policía de la República Independiente de Andalucía Oriental. Por la Echancha. Hasta por los mozos de escuadra. ¿Me han mandado mozos de escuadra aquí? CNI, la Interpol, todo eso que hay. Las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Estamos vigilados. Súper relajados, tío. Qué cojones tiene el Cabrero. Ya ves tú, hasta mi hija Raquel es vigilada. Cuando viene y va del instituto. Había un niño por ahí detrás de ella dándole la lata. Ya ni se acerca. Esto es maravilloso. Y mi mujer cuando va al Mercadona ya viene con la comida. Totalmente relajada. Ya me sentí tan protegido. Y cuando yo voy y vengo del trabajo. De las cabras del campo. Por nada, no me persigue nadie. Esto es maravilloso. Y encima todo gratis. Ay. Esto de ser tan famoso no hay quien lo aguante. Pero en fin. Tranquilidad. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que ha hecho el Cabrero. Así que hacedlo todo el mundo, cone. ¿Qué? 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 ¿Qué?